¿Qué deciden de todos sus nombres? Inocencia Leandro Limón Inocencia que nos platique bueno, en el sentido de lo que es la coacción del voto, ¿usted le dijeron que le iban a comprar su voto? A mi si me dijeron que si quería despensa y les dije de que era y me dijeron dame tu credencial y te damos la despensa y si le digo y sin credencial no se puede me dijeron que no, que tenía que ser a fuerza con credencial ¿Tenían copia o...? La credencial, la credencial no querían copia, querían la credencial que les diera la credencial y me iban a dar la despensa antes de los votos Una despensa ¿Quién les dijo esto y cuándo se los dijo? Pues una muchacha de por ahí arriba no sé podré decir su nombre una que se llamaba Guillermina Guillermina Ah, pues ella andaba pidiendo este... haga de cuenta las credenciales y que nos iba a dar a cambio una despensa pero fue antes de los votos ¿Sí? ¿Quién les pedía la credencial original? La original la credencial original ajá y también una señora pasó diciéndonos que votáramos por el PRI y nos iba a dar 200 pesos que nos iba a comprar el voto ¿Esta persona quién es? ¿Cómo se llama? También fue ella también fue ella ¿Dónde fue ella? Sí, ajá ella fue ¿Dónde fue ella? ¿Dónde fue ella? Sí y dice que este que nos iba a dar 200 pesos pero que votáramos por el PRI ¿Eso cuándo fue más o menos? Ese tiene como 15 días sí, tiene como 15 días ¿Fue después de las despensas? Después de las despensas primero pasó lo de la despensa y luego pasó lo del dinero ¿Qué les decían? ¿Que tenían que votar por el PRI? Por el PRI que teníamos que votar por el PRI que no sí, que no teníamos que votar por el otro que teníamos que votar por el PRI ¿Y en el caso de que cuando les quitaban la credencial ¿Qué les decían? Pues no, pues nos decían que no las se la iban a llevar y luego no las iban a regresar ¿No les decían cuándo? No, no nos decían cuándo nada más nos dijeron que las despensas iban a llegar antes de los votos que ellos nos iban a avisar cuándo ¿Y usted sí dio su credencial? No, no la di No, no, nada nada de eso ¿Por qué no la dio? Pues no, porque sí, porque yo de por sí sospechaba haga de cuenta que me estaban comprando mi voto y pues eso tampoco no está bien que anden comprando los votos a cambio de de despensas o de dinero Sí, mira exactamente estuvieron entregando despensa aproximadamente tiene como 15 días que bueno aquí mi esposa le entregaron despensa para que votara por el PRI y que a la mejor hora también le pidieron la copia de la credencial del elector ajá, eso fue ¿Cuándo fue esto? tiene aproximadamente como unos 15 días como 15 días ¿Y quién vino? Mire, esta despensa la vino a dejar como a las como a las 7 de la tarde Sí, no no vinían con una bolsa este no vinían con una bolsa negra sino que vinían con así bolsas transparentes ¿Ajá, qué traía? La despensa Bueno, ya traía en este no te ha dado caso como están viendo pues bueno nosotros como son Ya nada más queda eso Sí, ya nada más queda esto como pues de veras estábamos pobres y pues nos dan un kilito de pijoles pues ya lo agarramos esto también pues en este venía la despensa también las galletas también esto venía ya el aceite pues bueno ya lo estábamos terminando porque pues ya es lógico se vaya terminando porque pues como estamos se acabó ¿no? y ya este por eso es sí, sí eso fue lo que ¿Y cómo se llama la persona que les vino a dejar ¿lo identifican ustedes? Sí, yo le puedo decir que este estuvo este ayer la camioneta que estuvo acarreando ese muchacho estuvo acarreando gente ese mismo muchacho que estuvo acarreando este a la gente para ir a votar es con una camioneta roja es una Nissan y este el muchacho se llama Caleb Guerra ¿Caleb Guerra? Sí Sí, Caleb Guerra El día de ayer entonces él estuvo también acarreando gente para Xalacapan Sí, exactamente yo venía bajando de Xalacapan y aquí en la en frente del auditorio de la colonia Revolución allí llegó y este y ahí se regresó otra vez de allí este otra vez me volvía a subir para arriba arriba del templo ahí tenía como 5 o 6 personas que estaban subiendo en la Nissan Camioneta pero ya cuando nos vio se fue o sea que cuando me vio ya se fue y se fue sí, se fue para arriba ¿Y a su esposa le dijeron la despensa y qué le dijeron? Que bueno pues que en este dado caso que votara por el PRI porque este que era la mejor opción y sí eso fue lo que le dijeron sí ¿Y cómo ve usted este tipo de situaciones? ¿Están bien o están mal? Bueno en este dado caso yo creo que está mal ¿no? porque yo digo que bueno como se ha dicho toma lo que te den pero uno mismo sabe bueno por quién vamos a votar sí pero en este dado caso compran la nos compran con este tipo de cosas pero la mera de nosotros bueno en mi dado caso yo su servidor yo no estoy este de acuerdo en estas cosas no 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 no